Él sabe cómo vencer a la resistencia. Hoy el sistema lo cativó. Tiene que ser para todos. Por eso necesitamos el compromiso de todos. Pero compromiso en serio. Una vez escuché una imagen a un americano que me encantó. Para diferenciar compromiso, ¿no? Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. Él sabe cuáles deben ser los argentinos del mañana. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. De entender que el no saber lo que viene es un valor. Él es. Yo no me pago como ministro de Educación. Me pago como gerente de Recursos Humanos. Esteban Bullrich. Tu candidato. ¡Gracias!